Muy buenas cracks, en este vídeo te voy a mostrar cómo tener dinero ilimitado en CarX Street gracias a un mod que funciona tanto para Android como para iPhone, ¿vale? Así que usuarios de iPhone, pues enhorabuena porque gracias a este truco también vais a poder utilizarlo en iPhone. Hasta ahora no era posible, pero gracias a un nuevo método que básicamente consiste en instalar la aplicación modificada a través de nuestro navegador, no vais a tener que descargar ninguna APK en vuestro dispositivo y lo podréis instalar tanto en iPhone como en Android. Como podéis ver, pues aquí en iPhone la cantidad de dinero y de oro me va a empezar a subir hasta llegar a un millón de dinero y cien mil de oro y eso no es todo porque en este mod también podremos desbloquear packs de dinero, los que nosotros queramos por ejemplo este de aquí de ochocientos mil, pulsamos y automáticamente se añade a mi cuenta de CarX Street. Así que como veis es súper fácil, simplemente es dinero ilimitado en CarX Street y aparte podremos hacer las recargas que nosotros queramos directamente desde la tienda del juego. Como podéis ver, pues funciona perfectamente y ahora te voy a enseñar cómo instalarlo. Súper sencillo, lo único que necesitas es tu navegador y bueno, antes de eso también enseñarte que funciona en Android perfectamente y pues como vas a ver aquí va a empezar a subir el dinero, el oro y no te preocupes porque vas a tener la última versión desde la página que te voy a mostrar te va a instalar la última versión de CarX Street que está en la Google Play Store modificada con dinero ilimitado, ¿vale? Y bien, desde aquí ya podemos desbloquear el dinero que queramos tanto dinero como el oro simplemente pulsando en los packs y ahora te voy a enseñar a instalarlo, ¿vale? Lo primero de todo tenemos que hacer unas pequeñas comprobaciones en nuestro dispositivo con el fin de evitar cualquier tipo de error ya que como bien os he dicho pues este mod se instala a través de nuestro navegador. Así que lo que tenemos que hacer es ir aquí en ajustes, bajaremos y buscaremos la batería y comprobaremos que el modo de bajo consumo esté desactivado tal que así, ¿vale? En el caso de Android es lo mismo, vamos a ajustes, vamos a batería y comprobamos que el modo de ahorro de batería esté desactivado. Una vez hecho esto ya estamos listos para instalar este mod de CarX Street. Así que voy a continuar el tutorial aquí en mi iPhone pero básicamente es lo mismo en ambos dispositivos. Abrimos nuestro navegador que puede ser Safari, Google Chrome o cualquier otro navegador y entraremos en la página oficial que se llama taptweak.com. Es esta de aquí. Esta es la página oficial de los desarrolladores del mod de CarX Street. Una vez estemos dentro, aquí si bajamos un poco encontraremos la aplicación de CarX Street Mod. Simplemente pulsamos aquí y le damos aquí en Start Injection y de forma totalmente automática se va a conectar con nuestro teléfono y va a empezar a descargar CarX Street Mod a través de nuestro navegador. Como vais a ver aquí pone Start Injection vía browser que significa que está empezando a crear la aplicación a través de nuestro navegador. Esto es porque actualmente ya podemos instalar extensiones de navegador así que lo que hace la página es crear una extensión de navegador pero que va a ser una aplicación totalmente normal instalada tanto en iPhone como en Android que la podremos ejecutar y jugar sin ningún tipo de problema. Una vez se instale vas a ver este mensajito de aquí pero lo más probable de todo es que si es la primera vez que visitas Taptweak e intentas instalar una aplicación te van a aparecer unas instrucciones. No te preocupes eso es parte de la instalación lo único que tienes que hacer es vas a ver una lista de aplicaciones de la Play Store o de la App Store, pulsas sobre una aplicación te van a salir unas instrucciones, instalas la aplicación y completas las instrucciones. Eso es todo lo haces con dos aplicaciones y ya te va a aparecer esta página de aquí y ahora simplemente cierras y en tu pantalla de inicio debería aparecerte por aquí la aplicación de CarX Street instalada. Como ves yo ya la tenía instalada y la tengo tanto para Android como para iPhone. Súper fácil de hacer y nada como veis es súper rápido y nada amigos espero que les haya gustado este tutorial no olviden dejar un like y suscribiros y nos vemos en el siguiente vídeo chao chao